Ausente, hoy estoy lejos para siempre, tu cuchillo fue el llanto más protervo, ya en el cadáver llora un triste cuervo, ausente, hoy estoy muerto para siempre, tus labios se cuajaron en mil pústulas y en actitud falaz de enferma y pobre se rifaron tus llantos por un cobre, tus labios se cuajaron en mil pústulas, ausente, hoy estoy muerto para siempre y el cocodrilo gris que en ti se encierra al fin es solo lágrima de tierra, perdón, ya que estoy lejos para siempre. ¡Gracias!